No pienso hacer yo sola el trabajo de esta investigación, ¿vale? Ya, claro. Sigues con los juegos. ¿Desde cuándo no venías? Aún dormías en litera. Vaya. Chicos, ¿queréis comer o beber alguna cosa? Si os parece, puedo traeros algunos cojines. Mamá. Vale, ¿os dejo la puerta abierta? Ciérrala, por favor. Bien. Será mejor que nos pongamos a trabajar. Aquí dice que se denuncian 2.300 desapariciones en América cada día. Tengo una base de datos de niños desaparecidos. Figura de altura, peso, edad, comida favorita, informes médicos. Mira. Vaya. El último sitio donde fueron vistos, con quien se relacionaron, todo. Te enviaré el enlace. Por cierto, dicen que te despertaste sobre hierba en calzoncillos después de la fiesta. Fue una broma pesada. No vale la pena explicarlo. Y llevaba pantalones. Sí. Creí que tu novio se iba a pelear conmigo esa noche. No es mi novio. ¿Qué le dijiste para que se echara atrás tan rápido? Pues que podrías ser tú el que le atizara y eso le dejaría en ridículo delante de todos y que dejaré de hacer el capullo. ¿Cómo sabías que podía vencerle? ¿Cuánto tiempo hace que somos vecinos, Nathan? Eh, mira esto. ¿Qué es? Verás, tengo una página con retratos robot del aspecto que los niños desaparecidos tendrían hoy. Y si reconoces a la persona, puedes clicar para ver cómo eran de niños. Fíjate este. Jason Stateman se convierte en... Justin Bieber. No bromees. Siguiente. Vaya. Ryan Seacrest se convierte... En Lady Gaga. Siguiente. Matt Damon se convierte en... ¿Sí? No se parece a mí. No, tienes razón. No eres tú. Él es más mono. Envíame el enlace a esa página. Vale. Oh, es mi tío. Pasa por casa a vigilarme. Mis padres están fuera de la ciudad. Oye, ¿cuándo quieres empezar con el esquema? Ah. ¿Qué tal si voy dentro de una hora? Sí, vale. Perfecto. Adiós.